Música Representante de mi familia acá en la Reivindicación Territorial Michillán Carlos Molino Somos una familia de las Kenches que estamos en recuperación ya desde el día 16 de diciembre del año 2014 Ya va la fecha 6 meses Y en estos momentos estamos pasando por un inminente desalojo que va a ser durante esta semana, este fin de semana Nosotros como familia estamos reivindicando un territorio Eso ya como lo he dicho varias veces, no es solamente tierra sino que es una cultura, una forma de vida antigua Que ahí está la sabiduría para vivir bien, el Kumamokén que nosotros le llamamos Nosotros como familia estamos conscientes de eso y por eso estamos levantando nuestro guillatúe más para arriba Prontamente ya vamos a inaugurarlo, estamos en proceso nosotros, así que esto va a su debido tiempo Estamos levantando un paligüe para jugar palín, para poder ir rescatando nuestra espiritualidad Nuestra identidad como Mapuche de las Kenches, que eso es lo que se ha perdido aquí Y eso es re importante rescatar, porque es algo que aquí se perdió hace mucho tiempo Y bueno, aparte nosotros en lo espiritual estamos avanzando, estamos llevando un proceso de conas Estamos moviendo a los territorios, defendiendo a los demás peñes Y aquí también en lo espiritual hemos avanzado en que le hemos vuelto a agarrar ese respeto y ese cariño a nuestra propia tierra Aquí está nuestro tubún, que es nuestra descendencia de territorio antiguo O sea, todos nuestros antiguos son de aquí Está nuestro cupal Que sabemos que aquí está nuestro antiguo, por ejemplo en el Tun, que es el cementerio de ahí que está en San Ignacio Y el cementerio antiguo Mapuche y ahí están mis bisabuelos Entonces aquí está nuestro cupal y nuestro tubún Nuestro elemento necesario para decir que esto es nuestro territorio Que nosotros somos parte de aquí, que esto siempre ha sido nosotros Entonces estamos reclamando algo justo Aquí en eso es lo que han querido Llegaron los españoles, llegaron los chilenos, llegaron los alemanes, llegaron los jesuitas Llegaron y hicieron todo, destruyeron todo Entonces nosotros estamos aquí, no solamente para defender la tierra de nosotros Sino que para defender nuestra cultura, que aquí ha sido muy pesoteado Nosotros los respetamos, estamos en comunión con ellos al estar aquí Y eso mucha gente huinca no lo entiende Y por eso también algunas veces no se hacen cosas o trabajos en alguna parte porque se respira esos lugares Mucha gente piensa que nosotros somos flojos Porque nos sacamos producción a la tierra Pero eso no es lo importante para nosotros, lo importante para nosotros es mantener el equilibrio Que todo esté bien Y no sacarle solamente provecho monetario a las cosas Ni a la Mapuche Sino que es convivir con ellos y respetarlas Para estar en armonía con nosotros mismos, en equilibrio Eso es lo importante en el Mapuche Y eso la gente no lo entiende El proceso de 15 años que llevamos y no hemos avanzado nada Solamente tenemos un montón de papeles para demostrar que esto es de nosotros Para demostrar que esto fue un delito Para demostrar que esto fue una justicia, violación de derechos humanos Que no prescribe Y tenemos todo eso para firmarnos y aún así no nos quieren apoyar Aún así hacen vista gorda a la Intendencia Nosotros decimos responsables al gobierno aquí en este sentido El Estado Ya que el conservador de bienes raíces que pertenece al Estado Fue cómplice de esto Y con nadie que no se ha hecho partícipe debidamente Como ellos, tienen que estar apoyando a las comunidades Para eso hicieron esa corporación Y su ineficacia no ha En vez de ayudarnos no ha perjudicado Entonces igual hacemos partícipe a ellos Y que se hagan responsables de lo que aquí va a pasar Porque es lo más seguro que aquí corra sangre Y nosotros estamos dispuestos a sufrir las últimas consecuencias Porque ya no hay nada que perder Sino que hay todo por ganar Si no tenemos tierra, no tenemos donde vivir Es una necesidad para nosotros recuperar la tierra Aparte de la espiritualidad y de la cultura Es una necesidad para vivir Porque no tenemos donde estar Nuestras familias se están firmando en la ciudad Entonces eso es algo importante para nosotros Y más aquí que donde están nuestros abuelos Aquí se han encontrado vestigios antiguos De arqueológicas Que son puestas mapuche Que ya estamos haciendo los trámites como monumentos nacionales Para demostrarles que estas siempre fueron tierras mapuche Hasta tenemos título de merced O sea, son tierras que el mismo Estado chino no reconoce como indígenas Están en su registro de tierras indígenas Entonces, puya, si tenemos todo eso para demostrar Y aún así hacen vista gorda Lo único que nos queda es denunciarlo Y para eso estamos bien Para demostrarle a la gente eso Para que no tenga miedo Dejar en claro que aquí no nos vamos a ir Que aquí vamos a resistir Que pase lo que pase Nosotros nos vamos a quedar aquí Si nos llegan a echar Nos vamos a meter de nuevo Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Hasta cuando lanzar Es la única forma de que nos escuchen a nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!